Bueno, estamos con Laura Caliú, artista plástica de Lincoln, hoy visitándonos acá en estos 90 aniversarios de La Angelita. Pero pon algo especial, porque Laura creo que tiene historia en La Angelita. Sí, qué tal. Bueno, buenas tardes. La verdad que sí, me preguntaban recién si yo era de acá de La Angelita y no, soy de Lincoln. Pero llegué a La Angelita de la mano de mi tío Serafín, Serafín Caliú, uno de los hermanos de mi papá, árabe, musulmán. Y con él venía desde muy chica, La Angelita. ¿En Cariñas? Sí, 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 sí. Y bueno, desde muy chiquita compartí ceremonias, rituales, hábitos. ¿Costumbres? Después estudié costumbres, costumbres. Después, no sé, la vida me llevó a estudiar arte, hice la licenciatura en arte. Y volví a La Angelita a producir obra desde acá. O sea, encontré muchos valores y muchos elementos estéticos, conceptuales, para trabajar desde la cultura de mis abuelos. Más teniendo en cuenta el cariño que le tenés por los arraigos familiares, creo que eso sumó más ganas. Sí, sí, sin duda. Por ahí es un poco lo que me dio a mí el sentido de haber estudiado una carrera artística. Entendí que por ahí uno puede, con el estudio, adquirir herramientas, aprender a dibujar o aprender a pintar o aprender... Lo que no aprendés es qué querés hacer. Y yo creo que La Angelita, de alguna manera, me dio el fundamento, me dio el contenido de la obra que yo produzco. Sí, te sudó muchísimo. Y creo que es un poco devolverle algo de lo que te brindaron cuando venías o cuando conocías a tus tíos. Sí, sin duda. Sin duda, yo... Bueno, uno de los proyectos que realicé se llama Asla Wasasla y que precisamente es Bienvenido en Árabe. Y esa sensación es muy clara y neta acá en La Angelita. Realmente la hospitalidad de la gente de acá se sienten y bien uno llega. Y me ha pasado con amigos, porque mi palabra no es objetiva. Yo tengo mucho vínculo y afecto, pero con gente que ha venido conmigo siente esa sensación de hospitalidad que creo que es muy común en las comunidades pequeñas, ¿no? Hace sentir cómodo al que viene de afuera. Sí, sí, realmente. Realmente es eso. Para mí es un placer y un honor y un orgullo poder ayudar y colaborar en lo que esté a mi alcance. Bueno, creo que eso le ayuda mucho a La Angelita por ahí insertándola dentro de lo que es el país, dentro de lo que es el distrito, pero más allá a nivel provincial lo que es el país. Sí, sí, claro. Bueno, y hoy precisamente sé que ya estuvieron hablando con las autoridades, pero esas cosas que van surgiendo por las buenas voluntades y por las cuestiones que vamos uniéndonos. Vanessa Zucari, que es nuestra diputada, conoció a La Angelita a través de mi obra. O sea, vio que yo así, ¿qué es La Angelita? Quiero ir con vos a La Angelita, me dijo un día. Y de repente nos encontramos el último viaje a autoridades provinciales y nacionales acá en La Angelita. Así que realmente, nada, desde algún lugar espero que mi tío Serafín esté orgulloso de lo que se está pudiendo conseguir para La Angelita. Y vos por dentro también orgulloso. Sí, claro, sin dudas. Y muy agradecida. Muchas gracias. Gracias a ustedes. A mi corriente es por ahí, en donde te conocí, por antinito y botín, de labios color rubín. Mis penas se hacen canción, cuando te quiero soñar, entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, y en cambio no te olvidé, la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós, que dije en aquel cantar. Que vivas siempre feliz, y en mi corriente espora, bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Si tienes alguna vez, memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de la noche de abril, acuérdate de un jazmín. Acuérdate, dulce amor, de un largo beso y después, dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi correntino y botín, que yo me muero de amor, y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener, la dicha de verte más, que vivas siempre feliz, y en mi corriente espora, bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Estamos con Federico Mogues, el delegado de la Angelita, hoy en los 90 años de esta hermosa ciudad. Acá estamos festejando los 90 años de la Angelita, con toda la gente que nos vino a acompañar, y con la presencia de la Intendenta, de Zucari y del Secretario de Cultura. Gracias a Dios se hizo un día lindo, porque la verdad que hoy a la mañana no sabíamos qué hacer, estaba medio complicado, no sabíamos si armarlo o no, pero bueno, despejó y se hizo una hermosa jornada. Bueno, contanos qué novedades hay en la Angelita, que estábamos escuchando la Intendenta, que está el tema de Cordón Cuneta, ¿qué se viene? Sí, se viene el tema, o sea, ya hasta ahora van haciendo dos cuadras los chicos de Cordón Cuneta, y quedan 13 cuadras más o menos por hacer. Vamos a tratar de hacer algo alrededor de la escuela, del barrio, del jardín, que son las que, viste, que están faltando, sí, más necesarias. Y de algunas también, de algunos desagües, que eso también es importante. ¿Qué otras necesidades tiene la comunidad? Sí, como necesidades hay muchas, o sea, a lo mejor son proyectos que, viste, que a uno se le cruzan por la cabeza y que parece que son imposibles, pero bueno, una de las cosas importantes sería el tema de cloaca, aunque sea, y bueno, y el gas, viste, uno lo ve como muy lejano, pero bueno, habría que tratar de hacerlo posible, ¿no?, para que llegue. Bueno, pero con tanto adelanto, tecnología, posiblemente lo que hoy parece lejano, mañana es cercano. Sí, por eso, viste, nunca, yo nunca bajo los brazos, o sea, todo lo que esté a mi alcance, a mi punto de vista, yo le voy a dar para adelante, porque, o sea, yo nací acá, amo mi pueblo y quiero lo mejor para mi pueblo y para, o sea, para los habitantes de mi pueblo. Federico, una gran ilusión es la terminación de la Ruta 45, ¿no? Sí, eso la verdad que sería, no sé, fabuloso, algo que uno está esperando desde hace mucho tiempo, o sea, yo a lo mejor soy joven, pero hay gente que lo está esperando desde hace mucho más tiempo, por lo menos, y bueno, y si Dios quiere, si Dios quiere y nos ayuda a todos, o sea, esperemos que se haga, esperemos que se haga, porque creo que, es más, la gobernadora lo anunció y todo, así que, bueno, esperemos que se cumpla todo. ¿Cuántos son los kilómetros que faltarían? En realidad creo que son 17 kilómetros de ruta que faltarían, hay, hay, de acá a Ascensión tenemos 12 kilómetros y la ruta llega casi hasta Sol de Mayo, o sea, de acá de La Angelita hasta donde termina hay 4 kilómetros y quedan 17 kilómetros para hacer, o sea, eso ya estaba todo, todo alteado, todo, pero bueno, ahora hay que volver a hacer todo nuevo, ¿no? Lo único que sí, lo único que sí, ya creo que están, hay algunas alcantarillas hechas, faltarían hacer algunas más, pero bueno, después hay que hacer todo el movimiento de vuelta, todo. Sí, sí, acomodar todo, pero es un corredor cerealero muy importante también. Sí, la verdad que sí, porque por acá, o sea, hay mucho, está Sol de Mayo, está La Cooperativa, está Chedá, y se, o sea, se transporta mucho con el tema del cereal y quedaría mucho más cerca para el transporte del mismo, ¿no? De cualquier manera las obras se comenzaron del lado de Rojas para acá. Mirá, yo de eso no estoy enterado, la verdad que si te digo, te miento, no sé si se comenzó o no se comenzó, la verdad que no sé, pero ojalá, o sea, si se comenzó, en buena hora, ¿no? Vimos movimientos que están realizando también. ¿Cómo anda el tema de la red de agua potable? Y el tema de la red de agua potable es un tema que se está tratando todavía, se está tratando, creo que Erika ya habló con los que le habían hecho y todo, pero bueno, no estoy bien informado del tema, pero creo que se está tratando. ¿Está funcionando todavía? No, no, el agua potable todavía no está en funcionamiento. Pero sabemos que se inauguró el año pasado, ¿no? ¿Hubo una inauguración? Creo que sí, creo que sí, pero no, es, viste, son temas... ¿Faltan algunos detalles? Sí, faltan algunos detalles que, bueno, faltaría acomodar algo más. Bueno, por último, ¿qué te parece este nuevo impulso que vas tomando la angelita desde el punto de vista turístico, en base, bueno, a sus raíces árabes y demás, ¿no? Me parece lindo, la verdad que sí, es algo bueno para el pueblo, para el crecimiento del pueblo, digamos, para que, o sea, para que trate, o sea, de esta manera, para que tener alguna ayudita más, viste, para que el pueblo crezca. Y bueno, y otra de las cosas que le quiero recordar es que el 12 de octubre, que se festeja el Día de la Diversidad Cultural, que bueno, creo que por el feriado lo vamos a hacer el 10 de octubre, que va a haber una linda fiesta, va a haber artesanos, patio de comida, y todas esas cosas, así que los invito a todo, a toda la gente del distrito y la que no es del distrito también, o sea, que vengan. Que aprovechen. Que aprovechen, sí, porque va a estar muy lindo. Bueno, muchas gracias, Federico. De nada.